Presidente, muy buenos días, pues para que nos comente respecto a los proyectos, sobre todo dos en concreto, el del kilómetro 34, cómo están, digamos, ahí las emigres colaborando o qué hay ahí de constructores colimenses y también en el puerto. Sabemos que ya va avanzado muchas obras, pero ¿ustedes qué intervención tienen en estos dos proyectos? Muy buenos días. A ver, del kilómetro 34 entendemos que es un proyecto, una obra que se está realizando por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano con un recurso federal que llegó directamente al gobierno del estado por una gestión de la gobernadora, todos conocemos. Ese proyecto está avanzando, pero no lo está haciendo un constructor afiliado a la Cámara. Entendemos que alrededor de ellos sí hay algunos constructores que son afiliados con nosotros de alguna manera y eso también nos da la tranquilidad de que nuestras empresas están trabajando. No te podría decir exactamente cómo van en cuanto a los avances porque normalmente ellos tienen una supervisión, no tenemos esa comunicación directa porque al no estar la obra ligada directamente con un constructor, pues desconocemos un poquito cómo están los temas. Entiendo que está avanzando y que la idea es que esté lista antes del temporal de lluvias de este año. En cuanto a los proyectos de Asipona, exactamente a cuál de los proyectos te refieres, al acceso que está particular para accesar al puerto interior y que descongestiona la zona urbana? Es exactamente. Pues mira, yo sé que este proyecto está avanzando. Sí lo trae una empresa, es un consorcio de empresas en las que están empresas de la Cámara. Traían por ahí algunas complicaciones en cuanto a los tiempos. Creo que no sé exactamente si eran temas también de proyecto, pero yo sé que se sigue avanzando. Están platicando entre ellos porque también hay que entender es una obra importante que también tiene ciertas complicaciones y en la que las personas o las empresas que están participando en ese consorcio pues tienen que platicar para ponerse de acuerdo en muchos de los temas. Pero yo entiendo que está avanzando y que incluso ya los está alcanzando la parte que está actualizando del 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 libramiento la la concesionaria Pintra, porque también ya están en la misma Asipona. Ya licitó la parte donde se retiran todos los postes de energía eléctrica, los de cableados de comunicaciones y entiendo que ya se está trabajando. Ese trabajo era aproximadamente para tres meses y les iban a dar un tramo considerable para que la ampliación de esa parte del del autopista del del libramiento se pudiera realizar, porque si estaban prácticamente en el acotamiento. En cuanto a otros proyectos, ¿enero sí sigue siendo la cuesta o para digamos para las empresas y en este caso los constructores? Mira, yo creo que eso de alguna manera ya se terminó. ¿Por qué? Porque antes había un candado muy importante que se tenían que terminar las obras en el ejercicio. Ahora ya cada vez más vemos obras que son multianuales, entonces se permite que se liciten a finales de año y se inicien. Se podría decir ahorita está iniciando una obra muy importante que es el parque acuático de aquí de la famosa los famosos toboganes. Se licitó a finales de diciembre, ahorita la empresa ya está trabajando y se pretende que esa obra esté realizada ya terminada para su disfrute orienta en Semana Santa. Entonces, no es el único caso. Tenemos la otra obra de los colectores, uno que licitó Villa de Álvarez en conjunto con el gobierno del estado, otra parte la licitó el gobierno del estado y también están iniciando. Debe haber, como ese, otras obras de menor escala que también se van a estar haciendo. Proyectos, proyectos hay muchos. Afortunadamente creo que la gestión que se está haciendo por parte de los municipios o de los alcaldes y del propio gobierno del estado es buena porque sí necesitamos una gran cantidad de infraestructura. Te estoy hablando de que precisamente voy a platicar con el secretario aquí del Ayuntamiento de la Villa porque nosotros colaboramos con un análisis de alrededor de 14 puentes que pudieron haber sido afectados en menor o mayor escala ahora con el tema del huracán Lidia. Y tenemos que volvernos a reunir para ver en qué situación está. Ahí entiendo que sí va a ser una gestión con gobierno del estado, gobierno del estado con la federación y el propio municipio tendría que destinar algunos recursos del erario municipal para ver qué iba a hacer cada parte. Ustedes recordarán que la gobernadora por ahí les comentó a los municipios que también ellos hicieran lo propio, ¿no? Entonces nosotros estamos colaborando con ellos en ese aspecto. También estamos apoyando en algunos proyectos que ahorita no quisiera mencionar mucho porque con el tema del nuevo libramiento que se acaba de anunciar nosotros también estamos colaborando con otros proyectos para Serena en los que estamos haciendo equipo. Pero todavía me falta una reunión con Juan Manuel Bravo, que es el nuevo general de la zona de la Serena, de la zona 20. En el caso del año electoral, ¿les baja, les afecta el proceso de seguir generando obra? Mira, a nosotros no nos afecta para nada. Creo que el que le pudiera afectar en un momento dado es a los gobiernos porque hay que recordar que hay un tema de no difundir las obras que se están haciendo por el tema electoral y todo. Pero yo les digo desde ahorita, o sea, la ventaja de hacer las obras con las empresas de cámaras es que nosotros sí tenemos la libertad de hablar y de decir todo lo bueno que se está haciendo. Entonces, si hay proyectos en los que nosotros estamos participando, nosotros con todo gusto vamos a estar comentando en redes, en medios de comunicación cómo están los avances. Pero yo creo que no nos afecta por lo que ya te decía. Ahora, el año pasado, previendo este tema electoral, se hicieron o se solicitaron adelanto de participaciones a la federación para los municipios, los cuales sí se les otorgaron. Entonces, vimos un incremento importante de obra. Pero te estoy hablando a lo mejor de un 15 o un 20%. Ahora, también es cierto que en el nuevo presupuesto de grado de la federación, de acuerdo a los diferentes programas que hay, todos los municipios van a traer un recorte. Todos lo van a traer, pero bueno, son cosas que ya las preveíamos y yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, hay muchos otros proyectos que a lo mejor no caen dentro de ciertos programas que ya traen un recurso etiquetado, pero tenemos proyectos en los que si se hace una buena gestión a través del gobierno, del Estado y de los municipios, sí se puede bajar ese recurso. A finales del año pasado, usted ha mencionado que el presidente de la Junta Internacional había ofrecido el proyecto del nuevo nivel de equilibramiento al gobierno del Estado. Sí. Totalmente a gratuito para que se avanzara. Así es. ¿Cómo va este proceso? ¿No ha tenido acercamientos o todavía sigue en pie? Mira, platicaba yo así de rápido con Marisol, la Secretaría de Desarrollo Urbano, y bueno, ellos estaban en un tema legal en el que tenían que desincorporar ese proyecto del que yo hablaba, porque si recordamos, incluso llegó a mencionarse en el presupuesto de la Federación, porque era una concesión. Nació como un APP, pero se transformó en una concesión. Y lo que sucedió ahora fue que sí estaba ese proyecto, pero entiendo que el gobierno del Estado en la lógica dijo, bueno, si ya vamos a hacer un proyecto de esta magnitud, vamos haciéndolo doble carril. El proyecto anterior que yo mencioné era un carril de ida y uno de vuelta. Entiendo que este proyecto es mucho más ambicioso, porque pues sí se está haciendo una proyección de una cantidad considerable de años, pues para que sí le dé servicio a todo lo que esperamos que vayamos a tener. Hay que recordar que se está esperando que haya una ampliación hacia el vaso 2 de la laguna del tema del puerto. Y entonces eso va a generar, pues a lo mejor el doble de movimiento que tenemos ahora y este libramiento podría quedar obsoleto muy pronto. Entonces, así es como yo lo estoy entendiendo, lo que he platicado con la secretaria. Sí es cierto que nos hace falta una mucho mejor comunicación, pero también creo que se debe a que andan generando proyectos que la misma gobernadora les ha pedido. Pero estamos en comunicación. Con el cambio de administración del gobierno federal viene una nueva cartera de obras y de proyectos nacionales. ¿Qué le falta con Lima? ¿Con Lima con qué debería de levantar la mano desde su punto de vista? Que bueno, pues es el experto. Sí, mira, yo espero primeramente que la presidenta del partido que llegue entienda que las obras emblemáticas del gobierno federal nos han tenido restringido el recurso a la mayor parte del país y que todo el país necesita primero un tema de mantenimiento en carreteras. Eso es fundamental. Antes nos llegaban 1.500 o 2.000 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquí del estado para el mantenimiento de carreteras alimentadoras, etc. Ese recurso se dejó de recibir y eso pone en grave riesgo la estructura principal de las carreteras. Entonces yo creo que quien llegue sí tiene que tener ese análisis. La Cámara de la Constitución a nivel nacional está haciendo un posicionamiento en este aspecto y va a requerir... Tenemos ya identificados, porque nos lo ha pedido el presidente nacional, que tengamos identificados los proyectos de gran magnitud. Para Colima hay muchísimos temas. Temas de agua principalmente, temas de infraestructura carretera, puentes, puentes urbanos. Yo creo que hay una gran cantidad de proyectos que se pueden aterrizar. ¿Y el puerto que está detenido, no? La parte que... Sí, y ese que está detenido nada más que también hay que recordar que hay otros puertos que están desarrollando bastante, uno en Las Agu Cárdenas y otro en Tepic. Gracias.